Siempre en tu corazón Una mujer como tú, que no tiene un cariño, que no tiene un suspiro, parece loco amor Qué triste es dar tanto amor, y no ser correspondido, vivo solo y herido, por tu mal corazón Vivo solo y herido, por tu mal corazón Porque tú, fuiste mala conmigo, porque tú, no valoraste mi amor Porque tú, fuiste mala conmigo, porque tú, no valoraste mi amor Mentiras, mentiras, no valoraste mi amor Mentiras, mentiras, que grande fue mi dolor Mentiras, mentiras, no valoraste mi amor Mentiras, mentiras, que grande fue mi dolor Una mujer como tú, que no tiene un cariño, que no tiene un suspiro Para este loco amor, que triste es dar tanto amor y no ser correspondido Vivo solo y herido, por tu mal corazón Vivo solo y herido, por tu mal corazón Porque tú, fuiste mala conmigo Porque tú, no valoraste mi amor Porque tú, fuiste mala conmigo Porque tú, no valoraste mi amor Mentiras, mentiras Que grande fue mi dolor Mentiras, mentiras, no valoraste mi amor Mentiras, mentiras, que grande fue mi dolor Mentiras, mentiras, no valoraste mi amor Mentiras, mentiras, que grande fue mi dolor ¡Alberto Escovedo! ¡Flame!